Muchas gracias, muchas gracias, espero. ¿Qué hiciste, Lambda? No, pues es la barba, con eso de que soy un señor padre de... ¿Padre de tres? Está padre, ¿no? Está padre, papás por conveniencia, entonces tengo que estar un poquito más de mi edad o un poquito más arriba. No, por lo que te ves. Muchas gracias. ¿Cómo has esperado? Cuéntanos todos los otros proyectos. Bien, fíjate que afortunadamente la novela va padrísimo, creo que ya tuve la oportunidad de hablar con alguno de ustedes y está increíble, creo que la producción ya me ha tocado en una pequeña participación en Cerro de la Culpa con Rocio Campo, pero no había tenido la oportunidad de estar al 100% en una producción así. No sé qué bonito, el elenco está increíble, la gente está padrísima, entonces estoy como, estoy contento, estoy muy agradecido. Hola, ¿cómo están? Oye, ¿qué te dicen los pretendientes o los galanes con esa barba tan... Afortunadamente, afortunadamente nadie me dice nada, porque todo el mundo es que toda la gente es duro, es que cosa, el día de hoy. Pero, este, nada, pues es lo que hay. ¿Quién llegó la otra vez? Me dijo, no sabía que te salía tanta. Sí, señores, es mi barba. Mi mamá dice que me la estoy pintando, no es cierto, no me la estoy pintando, no tengo una cana todavía, pero pues está padre, también es un personaje, está divertido eso. Y pues me ven de otra forma, ¿no? Siempre me ven más acicaladito, más... Digo, la novela la van a ver porque soy, estoy perfectamente bien vestido de toda la cosa, nada más que sí, estoy un poquito más grande. Oye, Landa, ya en ese sentido, por ejemplo, ahorita te hablas de tu personaje de papá, tú te ves como papá, tienes, eres dueño de una gatita, pero... Dos gatitos, soy el padre de dos gatos. Pero ya un hijo... No, 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 meternos en temas de hijos, a ver, voy a hablar por mí, y creo que no quiero erigir susceptibilidades de nadie, nada más, para mí creo que el mundo está bien complicado, ¿no? Quien quiera tener hijos, adelante, está padrísimo, o sea, pero para mí es complicado, ¿no? Y sobre todo la economía, sobre todo la situación económica, la situación política, la situación social, es muy complicado. Yo sigo siendo cabeza de mi familia, aunque mi mamá trabaja, mi hermana trabaja, pues quieras o no, siempre traigo esta consigna de darle lo mejor a ellas. Y también soy bastante egoísta al decir, quiero estar conmigo mucho tiempo más. Y conmigo es viajando conmigo, disfrutando, ahorrando, comprando, yendo, haciendo. Entonces, tener un hijo no es cualquier cosa, y no puedes delegarlo, y no puedes decir, ay, sí, vamos a tener 10 hijos porque quiero. Hay que ser conscientes, hay que ser responsables, quien lo tenga, mis respetos, y ojalá le dé el mismo tiempo que se necesite. ¿Y de la adopción homoparental, por ejemplo, qué opinión te merece eso? No, 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 es que no es el chiste, no es de tener hijos o adoptar hijos, es el tener el tiempo y el tener la situación, pues ahora sí, mental y emotiva de hacerlo. No tengo ganas, no tengo el ímpetu. Ah, no, a ver, todo el mundo se adoptan, creo que hay muchísimos niños, hay muchísimas pequeñas, pequeñas criaturas, que necesitan una familia. Sea una adopción homoparental, o una adopción heterosexual, o una, como tú quieras, el chiste es adoptar, y el chiste es que hay muchos niños que lo necesitan. Yo tengo la fortuna de que un primo mío, es adoptado, ¿no? Y se le hizo el conocimiento desde que era chiquito, por mil cosas, de su familia. Y mi primo es primo, 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 y lo queremos igual, y es parte de la familia, y está padrísimo ver cómo se supera, y cómo el chavo es talentosísimo, y además de ser un gran estudiante, es un gran ser humano, y dejó una vida que pudo haber sido catastrófica para unirse a la familia, y está padrísimo, ¿no? Es darle la oportunidad a alguien más. Pero qué importante esta parte que dices de conciencia, de saberte que tal vez no es tu momento como padre, porque justamente platicábamos con el papá de Frida Sofía, y él, pues, decía esta parte que ya ha tenido que sufrir, porque Alejandra, pues, no la ha apoyado. Mira, ya es meterte en camisa de once varas, porque tú no sabes cómo son las cosas, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a Frida Sofía en Miami, en un proyecto en el que estuvimos, niña hermosa, niña que quiere esmerarse, niña que quiere hacer las cosas bien, niña que a lo mejor sí tiene muchas cosas en la cabeza, pero al fin de cuentas ella quiere estar y quiere hacer las cosas mejor. Y vuelvo al punto en el que estás diciendo que un hijo no es cualquier cosa, un hijo tienes que tenerle el tiempo, tienes que tenerle la dedicación, tienes que tenerle la paciencia, y aunque uno diga, ¡ay, lo tengo! ¿No? Tengo las ganas y tengo el ímpetu, hay mil factores alrededor. Entonces, hay que ser conscientes, hay que, ahora sí que, contar hasta diez, respirar y decir, ok, voy a tener el hijo, no voy a tener el hijo, ¿cómo le voy a hacer? Y si tengo el sustento suficiente, tanto acá como económico, como todo lo que hemos dicho, para poder hacerlo. No tiene que ver que seas famoso y que tengas el suficiente dinero para tener más hijos. Un hijo no tiene que ver nada con el dinero. O sea, sí, evidentemente, todos queremos darle la mejor vida a nuestros hijos y si tienes una mejor calidad económica, si tienes una mejor adquisición económica, bueno, le puedes dar mejor las cosas. Pero al fin de cuentas no tiene nada que ver con el dinero. O sea, tú puedes ser una mujer o un hombre trabajador, que sea padre soltero o padre en familia, pero no tiene nada que ver si tienes dinero o no tienes dinero. Tienes la paciencia, tienes el tiempo, tienes la dedicación, tienes el ímpito de hacerlo, hazlo con conciencia y con respeto y con responsabilidad. Oye, la verdad, ¿y sigues teniendo comunicación con Frida? ¿Sabes cómo está? Porque acá en México la extrañamos y sabemos que es independiente y que ella puede sola, pero no sabemos nada de ella. Lamentablemente, no sigo en comunicación con ella, digo, nos mensajeamos en un momento en Instagram y eso, conmigo se portó una tipaza y creo que también con la gente con la que compartimos en ese proyecto, ella estaba, digo, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Solamente te puedo decir que le deseo en donde se encuentre, si está Miami, si está en Los Ángeles, si está acá, si está donde sea, que viva bien, que esté tranquila y que sea feliz y que encuentre eso que le gusta tanto que es hacer sus cosas. Su abogado. Oye, Lambda, y tú el poco tiempo, digamos, que pudiste convivir con ella, no sé, ¿lograste percatarte de que aparentemente sufre de doble personalidad? Mira, creo que todos, todos tenemos múltiples, todos tenemos muchas personalidades, porque todos nos llevamos de diferente forma con diferentes personas. Ya en una cuestión personal de que ella tenga algo, la verdad no sé, o sea, conmigo fue espectacular, con la producción fue increíble, no sabría decirte más sobre ese tema, pero creo que todos también, todos sabemos cómo llevarnos con ciertas personas y no te puedes llevar del mismo modo contigo, 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 porque somos personas distintas. Entonces, te voy a repetir, es una niñaza y espero que esté bien. El abogado de Frida nos hablaba de que ya va a iniciar acción legal en contra de Alejandra Guzmán por el departamento y otras cosas. ¿Tendrás algún mensaje para Frida de fuerza, de apoyo? Pues mira, solamente les puedo decir, no solamente a Frida, sino a toda la gente que está pasando por alguna problemática, que tenga la fuerza suficiente para poder salir adelante. Llámalo como sea que tenga que ser, le mando toda la vibra del mundo, toda la buena vibra del mundo, buenos deseos, buenas acciones y que se solucionen sus problemas, porque creo que todo el mundo tenemos varios problemas y no podemos luego en algún momento solucionarlos de buena forma. ¿En algún momento Frida te mostró cierta inquietud por este distanciamiento que tiene con su familia, con su mamá? No, fíjate que Frida es una mujer que no con cualquier persona, a ver, no vamos hablando de nuestros problemas personales por todos lados, entonces a nosotros nos mostró una faceta, vuelvo al tema, un profesional iba a ensayar, estábamos en media quien baila, estábamos ensayando, bailando, juntos, haciendo, conviviendo, compartiendo, pero nunca hablando de más, porque creo que también ella es una mujer muy mesurada y creo que también a lo largo del tiempo uno aprende qué decir y qué no decir y aquí es muy chistoso porque en la vida te das cuenta que conforme más cosas digas más problemas puedes llegar a tener, ¿por qué? Porque la gente se agarra de eso para poder hablar de eso, entonces fue una mujer muy mesurada, fue una mujer muy tranquila y yo les voy a repetir, les deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Gracias, Landa.